Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, la entrega 190, que llevará por título Romanticismo y Racismo en los Separatistas o en los Separatismos Españoles. En esta ocasión lo vamos a hacer también en formato entrevista. Ya les avisé que durante todo el mes de enero tengo que recurrir a este formato porque no tengo tiempo para elaborar los forjas canónicos. Ya tendremos tiempo a partir de febrero, pero de momento con las conferencias en Madrid me resulta imposible. ¿Y a quién tenemos en esta ocasión? Del otro lado de la pantalla, como ustedes ven, es Jorge Polo Blanco, a quien saludamos ya desde España con todo el cariño. Jorge, porque creo que nos recibes desde Ecuador. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días desde aquí. Sí, aquí estoy, en Guayaquil en concreto, ¿no? Desde mi ventana puedo ver el inmenso río Guayas que va a desembocar al Pacífico. Así que estoy pasando un calor terrible. Yo estoy con el aire acondicionado y vosotros imagino que con la calefacción, así que... Con bastante fresco, sí. Así que pues aquí un tórrido calor. Pero nada, un placer estar aquí en tu canal y conversar contigo. Un gusto. Bueno, queridos seguidores del canal, muchos de ustedes ya conocerán a Jorge Polo. Yo voy a poner ya en pantalla el libro del que vamos a hablar ahora. Es un libro publicado por Jorge Polo en 2021, ¿verdad? A finales del 21, eso es. A finales de 2021. Antes de entrar en materia, voy a aprovechar la pequeña nota biográfica que aparece en el propio libro para que le sitúen ustedes. Entonces, tenemos a Jorge Polo Blanco, nacido en 1983 en Guadalajara. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente desempeña docencia universitaria en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, como nos has indicado, en Ecuador, donde dicta, entre otras, las asignaturas Teoría de la Cultura y Arte y Ciencia. En el campo de la investigación ha publicado más de 40 artículos en revistas académicas especializadas. Quizá ahora ya se haya aumentado este número. Ahora nos comentas. Y bueno, vamos a citar algunos de los libros que tienes también publicados. Antiniche, la crueldad de lo político del año 2020, la economía tiránica, sociedad mercantilizada, dictadura financiera y soberanía popular del año 2015, y de unos años antes, perfiles postmodernos, algunas derivas del pensamiento contemporáneo. Como decimos, tu último libro, Románticos y Racistas, vamos a ponerlo en pantalla, Románticos y Racistas, Orígenes Ideológicos de los Etnonacionalismos Españoles, con prólogo, por cierto, de Pedro Insua, a quien conocemos perfectamente en este canal. Y si nos ve, pues un fuerte abrazo, un saludo cordial para Pedro Insua. Bueno, como decimos, en el año 2021, la editorial El Viejo Topo publica este libro tuyo. Es una investigación fundamental para entender la situación gravísima en la que estamos ahora mismo metidos en España, con los separatismos, metidos no solamente ya en las estructuras propias del Estado, o en las propias instituciones estatales, sino también en la, vamos a permitirnos la licencia de decir, en la conciencia de muchos españoles de izquierdas, que es una cosa realmente terrible y denunciable. Cuentan con el apoyo y la simpatía, y algo más que el apoyo y la simpatía. Yo antes me refería a estos partidos políticos como filoseparatistas, me estoy refiriendo al PSOE y a Podemos, y creo que ya habría que hablar directamente de que son partidos separatistas. Aunque todavía, pues, se envuelven de cierta parafernalia propagandística para no decirlo abiertamente. Pero bueno, ahora nos comentas tú qué opinas a este respecto. Como breve introducción al libro, y para impulsar a los seguidores del canal a su lectura, pues, ¿qué queréis que os diga? Es un libro fantástico, muy bien escrito, está muy bien estructurado en cuanto a los contenidos, y muy bien escrito, en el sentido de que es una escritura muy ágil, que hace la penetración en estos temas tan complejos, pues la hace muy amena y muy sencilla. Tienes la capacidad, Jorge, de explicar, haces el esfuerzo enorme de intentar explicar cuestiones muy complejas, e insistes mucho cuando citas algún testimonio directo, vas a alguna fuente original, luego vienen unos párrafos en los que haces ese esfuerzo de explicar con otras palabras, utilizando una adjetivación muy rica, realmente para la lengua española es toda una experiencia que a leer este libro de Jorge Polo, para precisamente eso, que los contenidos se nos hagan absolutamente evidentes e inmediatos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese sentido no me queda más que recomendarles encarecidamente la lectura de este libro. Ya saben ustedes que este tema de los separatismos es prácticamente el origen de este canal, yo lo he tratado en muchísimas ocasiones. Jorge, en este libro, hace una investigación filosófica en torno al origen doctrinal de todas estas ideologías separatistas. Entonces, bueno, pues vamos a ver, Jorge, primera pregunta. En primer lugar, vamos a ver, porque luego te quiero preguntar por Gustavo Bueno, pero en primer lugar, ¿cómo llegas tú biográficamente a este tipo de investigaciones? ¿Es por motivos personales? ¿En qué contexto te surge a ti la necesidad o el interés por analizar estos temas? ¡Qué buena pregunta! Hay varios motivos que se entretejen. Bueno, en primer lugar, agradecerte tu generosísima presentación, ¿no?, tus comentarios. Y es buena pregunta, porque se entretejen, yo diría, motivos puramente biográficos, personales, y motivos filosóficos y políticos, ¿no? Yo cuando presenté el libro en Madrid, llegué a decirlo de una manera muy contundente, llegué a decir, yo también fui imbécil, o algo peor dije, algo peor dije. ¿Por qué? Porque uno, yo que siempre he sido de izquierdas, y lo sigo siendo, uno cuando se educa en ciertos ambientes, por ejemplo, a ver, yo nací y me crié en Guadalajara, pero la licenciatura, el máster, el doctorado, todo lo hice en la Universidad Complutense, ¿no? Y claro, cuando uno se socializa en esos ambientes juveniles, universitarios, políticos, uno se traga estos sapos venenosos, es impresionante ver cómo uno queda empapado de esta cuestión, esa fascinación incomprensible, ese hechizo absoluto, pero en todo, ¿eh? No sólo en las aulas universitarias de la Complutense, o en, no sé, en el tipo de música que escuchas, en el rock, el punk, cuando uno se socializa, está tan infiltrado esta fascinación por los nacionalismos periféricos, vamos a llamarlos así de momento, aunque no me gusta mucho ese término, que es que uno, o sea, al final forma parte de tu piel, tu cultura política, por decirlo así, casi se convierte en un axioma que, si eres de izquierdas, tienes que ser cómplice de los, como mínimo, de la plurinacionalidad, como mínimo, o de la república federalizante, eso como mínimo, cuando no, una fascinación directa, qué sé yo, por la icurriña, esos chavales que están por las calles de Madrid, autopercibiéndose como de extrema izquierda, y van con icurriñas por ahí, pero tú sabes qué significa la icurriña, tú sabes quién inventó y diseñó la icurriña, tú sabes lo que proponían los defensores de los que inventaron la icurriña, cómo diablos sucedió eso, pero claro, yo esa toma de conciencia, por decirlo de esta manera tan pedante, fue posterior, yo, no sé cómo decirte, ya digo, yo siempre he militado, o he incluido, no sé, en los partidos de izquierda, y fue muy tardíamente cuando yo empecé a darme cuenta de que algo no encajaba, algo pasaba en España, alguna distorsión, alguna equivocación monumental, se había infiltrado en los programas y en los idearios de esos partidos autopercibidos de izquierda, pero yo me fui dando cuenta muy poco a poco, digamos que ni siquiera cuando yo me había comido el sapo venenoso, o sea, cuando más imbécil era, o sea, me refiero, ni siquiera en esa época yo, digamos, era amigo de los separatistas, pero sí tenía esa comprensión de, claro, tienen derecho a decidir, hace ya unos cuantos años que yo me salí de esa cosa, ¿no? Pero bueno, digamos que cuando yo empecé, cuando me vine a Ecuador, yo ya me saqué el doctorado en filosofía, y bueno, mi vida cambió, crucé el Atlántico hace, cómo pasa el tiempo, por cierto, llevo ya siete años en Ecuador, ¿no? Y es verdad que quizás, al venir aquí, es cuando tomé una perspectiva y una distancia lo suficientemente... Porque, claro, cuando uno está allí metido en España, o sea, no sé, escuchando las estas, escuchando esas tertulias bochornosas y putrefactas de nuestros medios de comunicación hegemónicos, uno está en medio del ruido mediático, de la política cotidiana, de, no sé, quizás al venirme acá, a Ecuador, alcancé una cierta perspectiva, una cierta tranquilidad, ¿no? Eso en cuanto a la parte biográfica, en cuanto a la parte política, desde luego que, claro, esto, igual decirlo así suena muy pedante, pero me refiero, cuando uno empieza a estudiar, de verdad, o cuando uno se sale de los mantras habituales y se pone a indagar un poquito, tampoco hay que indagar tanto, cuando uno empieza a indagar dice, oye, yo creo que aquí algo no funciona. ¿Cómo se puede ser marxista y separatista? Amigo, cómplice de los separatismos. Algo empezó a hacerme una disonancia cognitiva, como dicen los psicólogos, algo empezó a perturbarse dentro de mi estructura mental y poco a poco fui dándome cuenta de que las izquierdas españolas, no todas, pero buena parte de ellas, estábamos profundísimamente equivocados, nos habían dado gato por liebre, nos habían envenenado, nos habíamos comido no sé cuántos sapos venenosos, y yo hice durante años el esfuerzo de ir sacando ese veneno de mí paulatinamente, ya digo, nunca llegué a estar plenamente envenenado, pero sentía cierta, bueno, tienes que entender, tal, no, no, cuando uno se pone a estudiarlo, y ya no solo por el estudio, cuando uno conoce de dónde vienen, de dónde vienen, ahora hablaremos de ello, de dónde carajo vienen esta basura ideológica, porque es una auténtica basura, y cuando uno empieza a conocerlo, y ya cuando profundizas, te escandalizas todavía más, pues uno despierta, sale de la caverna platónica y dice, pero qué imbécil he sido, quizás sigo siendo imbécil en muchas cosas, pero creo que en esta ya no, y luego también por una cuestión, ya después de esta cosa, pues desde un realismo político, no sé cómo llamarlo, incluso desde un pragmatismo, en plan, pero vamos a ver, con la que está cayendo, o sea, según está el mundo, con esas fuerzas descomunales, esos, no sé cómo llamarlo, esos conglomerados financieros, que son tsunamis, que arrasan a los países, o sea, desde un punto de vista puramente, ya no desde un punto de vista, no sé cómo decirlo, filosófico, político, sentimental, no, no, desde el punto de vista puramente pragmático, cómo diablos vas a resistir a los embates geopolíticos, geoeconómicos que azotan el mundo disolviendo el Estado, pero desde una perspectiva de izquierda, cómo vas a proteger a la clase trabajadora, cómo vas a construir derechos sociales, laborales, o sea, cómo, disolviendo el Estado, pero en qué cabeza cabe, desde un punto de vista socialdemócrata o marxista, me da igual, disolver el Estado, debilitarlo, fragmentarlo, triturarlo, cómo diablos eso va a ser algo que redunde en beneficio, ya no sólo de la patria española, sino de la clase trabajadora española, porque, señores, los obreros sí tienen patria, me temo, me temo, o sea, les gustará o no, pero tienen patria, y lo que Marx y Engels querían era elevar a la clase obrera a clase nacional, pero bueno, eso ya es de irnos demasiado lejos, pero un poco fue eso, ¿no? Y es verdad que este libro lo empecé a escribir en plena pandemia, yo había publicado mi libro contra Nietzsche, de hecho el libro de Nietzsche aparece justo cuando estalla la pandemia del COVID, y ya, digamos, que ya venía gestando yo esto de románticos y racistas, paulatinamente, pero bueno, digamos que la pandemia nos encerró en casa, y ahí me puse con ello, escapándome a las bibliotecas cuando podía, en mis visitas a España, yendo a buscar documentación, bibliografía, que lógicamente en Ecuador no podía, y es un hijo de la pandemia, de la pandemia en cuanto a la escritura, en cuanto a la incubación, viene de más atrás, ¿no? Y bueno, no sé, humildemente creo que lo que yo pretendía era, más allá de, bueno, del interés que tiene a nivel historiográfico, en cuanto, bueno, el libro es una historia de las ideas, porque el libro no tiene una perspectiva de historia social, aparece en algunas cosas, ¿no? Pero digamos que yo no quiero analizar los orígenes de estos movimientos en el contexto social, económico, sino en lo doctrinal, en las ideas, ¿no? Y ahí me puse a indagar, a bucear, y la verdad es que, debo decir, que cuando empecé a indagar profundamente, me di cuenta de que la cosa era mucho peor de lo que yo imaginaba. Claro, uno a veces duda de sí mismo, en plan, ¿no estaré yo exagerando? Y dice, no, 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 es que es peor, es infinitamente peor de lo que yo esperaba. Cuando uno se pone a buscar en las fuentes de lo que decían los papás, doctrinarios del galleguismo, del vasquismo, del catalanismo, cuando uno los lee, dice, pero qué diablos, cómo nos han podido decir que esto era una cosa progresista, revolucionaria, emancipadora, pero qué carajo, es inconcebible, ¿no? Entonces, bueno, mi libro quiere contribuir a esclarecer esto, una herramienta de combate, porque nos va la vida en ello. Es que nos va la vida en ello, es que nos quedamos sin país. La gravedad es extraordinaria, porque están avanzando posiciones, con la traición de los que se autoproclaman de izquierdas en el gobierno, todas las maniobras que está habiendo, bueno, el indulto, ya en el Tribunal Constitucional han encajado a personas que están diciendo, bueno, se puede hablar de derecho de autodeterminación, pero ¿en qué cabeza cabe? Eso es inconcebible. Dinamitar el Estado desde dentro, y permitirlo, y hacerte cómplice de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad, y perdón por la respuesta tan larga, Paloma, ya ya me callo, pero digamos que este no es un libro de coyuntura, no es un libro en el que vayan a salir por ahí personajes siniestros como Quintorra, o qué sé yo, Arnaldo Teddy, ni siquiera hablo de la ETA, porque mi libro va más a las fuentes del siglo XIX, y hasta principios del siglo XX, las primeras décadas, ¿no? Digamos que llego hasta Castelao, el galleguista, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, ya cuando surge ETA y todo lo que vino después, la verdad que en mi libro no aparece, pero realmente, o sea, el libro no es actual en el sentido de que haga análisis de coyuntura, los personajes siniestros no son los que ahora viven, pero quiere ir a las fuentes, ¿no? A las fuentes. Así que, bueno, eso es un poco la gestación de esta criatura a la que llamé románticos y racistas, ¿no? Bueno, y en este ejercicio de crítica filosófica, volvemos a insistir, es un libro de filosofía, es un libro que trata con las ideas, las ideas que están doctrinalmente en la base de estos ideólogos originales, ¿verdad? Originarios, quiero decir. Entonces, bueno, pues a mí puedes entender, Jorge, que me ha llenado de alegría. Permíteme esta cuestión psicologista, ¿verdad? De alegría. Comprobar cómo efectivamente en tu ejercicio de crítica filosófica pues aparece Gustavo Bueno y aparece el materialismo filosófico. Y esa es una pregunta que a mí me causa mucha curiosidad también preguntarte por ese encuentro con Bueno. ¿Cómo llega a tu vida? ¿Qué ocurre ahí? Cuéntanos también. Claro, pues mira, a ver, claro, el filósofo maldito, ¿no? Imagínate. En fin, una de las mentes más brillantes del siglo XX, pero vamos, con diferencia. Yo, para mí, junto a un amuno... Bueno, realmente, a ver, fíjate, yo licenciado en filosofía, máster en filosofía, doctorado en filosofía, y en todo ese itinerario académico apenas mi profesor Juan Bautista Fuentes me habló en nuestras clases, me habló en nuestras clases, nos hablaba de Bueno, pero fíjate que el único texto que yo manejé, creo que se llama ¿Qué es la ciencia? Un pequeño púsculo, si no me equivoco. Ese texto lo trabajamos en una asignatura, pero ahí quedó la cosa, ¿no? Yo anduve por otros derroteros, incluso cuando llegué a Hispanoamérica, pues anduve por derroteros estúpidos. Son muchos sapos los que yo he tenido que vomitar, muchísimos, pero eso nos llevaría a otro terreno, ¿no? Pero claro, yo sí, yo llegué a Gustavo Bueno, yo nunca he pertenecido a la... Mucha gente me ha dicho, no, yo no... Vamos, que tampoco pasa nada por ello, pero nunca he pertenecido a la escuela, mi contacto con los discípulos de Gustavo Bueno se ha limitado a Pedro Insua, y bueno, tal vez a Hermesilla, pero mi acercamiento a Bueno ha sido tranquilo, ha sido tardío, quizás empecé a leer a Bueno más sistemáticamente hace apenas cuatro años. Y entré primero por el mito de la cultura, España frente a Europa, y luego los mitos, ¿no? El mito de la izquierda, el mito de la derecha... España no es un mito, la verdad que, sobre todo, la filosofía política de Bueno, ¿no? Digamos que su sistema del cierre categorial he indagado, he escuchado conferencias, y entré por ahí. Bueno, también, como no, por la fuerza de Gustavo Bueno en sus intervenciones públicas, ¿no? O sea, no sé, yo recuerdo cuando encontré por primera vez ese debate que tiene con Santiago Carrillo en el programa este de... ¿Cómo se llama el escritor? El Sánchez Drago. Sánchez Drago, no lo recordaba. Impresionante ese diálogo con... Claro, ahí es verdad que a los platos de televisión en los años 80 y tal le llevaban sobre todo por su ateísmo, ¿no? Vamos a invitar al profesor ateo. Entonces, claro, Gustavo Bueno tiene una magia, tiene una... Esa visceralidad polémica que él tiene, pues también es verdad que me atrajo en un primer momento viendo conferencias, pero luego me puse a estudiar en serio sus libros de filosofía política, ¿no? Y es verdad que Románticos y Racistas... No es un... O sea, es verdad que Gustavo Bueno está en la médula del libro, pero no como una referencia única y exclusiva. Porque Gustavo Bueno es perfectamente articulable con otros pensadores o filósofos que han hecho análisis crítico de todos estos nacionalismos... En fin, ahora hablaremos de ello, ¿no? Entonces, bueno, para mí, o sea, un filósofo que... No sé, algunos le llaman rojo, otros le llaman fascista, no sé, es atacado por unos y por otros, pero creo que la potencia de su análisis es indiscutible, ¿no? Con... O sea, pero vamos, ya digo que mi acercamiento... No me considero ni mucho menos un discípulo, primero porque no he leído todo lo que tengo que leer de Gustavo Bueno para considerarme como tal, pero no tengo ningún complejo, ninguno, en decir que Gustavo Bueno es una referencia intelectual ineludible, ¿no? Y sí, sí está, sí está presente en el... Yo diría que sobre todo el mito de la cultura de una manera importantísima y también España frente a Europa, por supuesto, el mito de la izquierda. Está, Gustavo Bueno está, y lo digo sin complejo ninguno, vamos. Ya quisieran por ahí algunos a los que no quiero nombrar llegarle a la suela de los zapatos a Gustavo Bueno. Bueno, pues, desde luego, Jorge, pues yo te agradezco esta valentía que nos estás contando con todos estos zapos que has tenido que ir tragando y vomitando a lo largo de tu vida y de tu vida académica también. Bueno, vamos a entrar ya en materia, si te parece, Jorge. Entonces voy a leer un parrafito porque indicas en el libro. Lo tengo aquí pasado a folio para no despistarme con la paginación. Dices, prácticamente al inicio, en la introducción, dices, el bisturí filosófico debe penetrar sin piedad en el tejido discursivo de aquellas ideologías. Te estás refiriendo a lo que tú llamas muy acertadamente etnonacionalismos españoles. Ya sabes que desde la escuela de Oviedo pues hablamos más bien de nacionalismos fragmentarios, pero bueno, etnonacionalismos españoles. Y continúas analizando núcleos doctrinales y desmenuzando mitologías fantásticas. Y aquí sí que voy a ir directamente a tu libro, a la página 309. Vamos a ver si la encuentro porque tengo aquí un texto. Yo ya les digo que a pesar de la gravedad del asunto que estás tratando, por cierto, es un libro amplio, son 500, vamos a ver, 455 páginas. Bueno, con esta riqueza que tienes tú en el uso del vocabulario, yo me he soltado carcajadas porque precisamente tú tratando de explicar lo que está impreso ahí en esos testimonios, en tu explicación se ve perfectamente el disparate que encierran esas palabras y ese tipo de argumentaciones. Entonces, vamos a ver, que me despisto. nos hemos ido a la página 309 y aquí tú estás explicando cómo en los ideólogos de la galleguidad llegaron a utilizar el argumento geológico. Esto un poco como una muestra de estas mitologías fantásticas que están en la base de estas doctrinas y que realmente son delirantes. Vamos a ver, dices aquí, la mística del hotelúrico alcanza límites hiperbólicos, puesto que Otero Pedrallo concluye que ese impulso ínsito a no dejarse absorber o desnaturalizar había de ser comprendido incluso a nivel geológico o tectónico. puesto que el macizo gallego estaría de algún modo resistiendo el empuje de la meseta central castellana. Indicas una tesis tan delirante que no merece mayor comentario. No obstante, cabe señalar que el propio Castelao sugirió algo muy parecido y abrimos otra vez comillas. El carácter diferencial de la región gallega está reconocido por los más acreditados geógrafos. No olvidemos que Galicia era una isla de rocas ígneas creadas por el fuego astral y que surgía alta y fuerte de los mares formativos en cuyo caos aún yacía lo que hoy llamamos España. Tal es la fortaleza de Galicia que el poderoso levantamiento de las sierras cantábricas se tronzó al chocar contra nuestro suelo. Y tú indicas Galicia que existía ya como entidad geológica una isla de rocas ígneas pudo resistir heroicamente los embates tectónicos de unas placas foráneas las castellanas que pretendían avasallarla. Bueno, esto a modo de ejemplo de este delirio de estas auténticas mitologías fantásticas que dices tú aquí. Y bueno, vamos a ver, yo encuentro ahora tú me matizas si quieres que hay dos partes en el libro dos partes perfectamente distinguidas. En una primera parte es donde realizas la crítica filosófica de la tradición romántica e idealista sobre todo en la versión germánica romanticismo alemán idealismo alemán haciendo especial hincapié en el componente irracionalista de todas estas corrientes. Ahora te voy a preguntar por todas estas cuestiones. También metes el bisturí en el racialismo científico que impregna las doctrinas de casi todos los ideólogos separatistas un mito que está en la base pero que luego pues se ha ido transformando encubriendo con el mito de la raza perdón con el mito de la cultura etcétera. Esta es una primera parte muy jugosa análisis de estas doctrinas filosóficas romanticismo e idealismo alemán. Y luego en una segunda parte tú ya vas desgranando de una en una dedicas un capítulo a cada una de estas cuestiones las nematologías recuerden ustedes nematologías hace referencia pues a ese conjunto de ideas de creencias de mitos de ideologías en suma que están en el que están funcionando en cada una de estas corrientes separatistas y bueno pues estos últimos capítulos del libro vamos a ir viendo romanticismo y racismo en los orígenes del catalanismo romanticismo y racismo en los orígenes del galleguismo del nacionalismo vasco del andalucismo del nacionalismo canario etcétera entonces vamos a empezar por la primera parte Jorge si te parece entonces bueno pues introdúcenos brevemente bueno brevemente o extensamente lo dejo completamente en tus manos Jorge los peligros de este irracionalismo filosófico que atraviesa toda tu crítica de cabo a rabo bueno pues empieza por donde te parezca esta idea de que hay que menospreciar a la razón al entendimiento que se se vilipendia estas a la razón entonces contra qué y contra quiénes están pensados todos estos movimientos filosóficos cuéntanos ya tienes la palabra tremenda pregunta interesantísima y bueno aclarar que sí que utilizo el término nacionalismo fragmentario en otro momento es verdad que lo de etnonacionalismo me pareció muy potente para ponerlo en el subtítulo claro el romanticismo que es un movimiento potentísimo que tuvo un arraigo en Europa con una fuerza descomunal y que sus réplicas llegaron como mínimo hasta Berlín 1933 como mínimo la verdad que yo debo reconocer que el filósofo marxista Lukács siempre su obra el asalto a la razón del año 1954 la trayectoria el subtítulo de la obra la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler es verdad que Lukács incurre en algunas excesos economicistas bueno pero Lukács acierta creo que acierta creo que el romanticismo y el idealismo alemán fueron el epicentro de un terremoto político filosófico de una envergadura monumental y ahí hay que buscar las fuentes de algunos de los delirios más peligrosos que han azotado Europa sobre todo en el siglo XX porque estamos todos los días viendo películas de nazis de el niño del pijama de rayas no sé qué pero ya ya pero de dónde viene eso porque eso no surgió en el año 33 hay unas raíces profundas profundísimas que llegan hasta Lutero por cierto sí, sí tienes varios párrafos muy interesantes sobre Lutero ah, sí, sí es que un personaje siniestro pero siniestro ese monje fanático Agustino por cierto siniestro muy siniestro pero bueno no vamos a ir tan atrás pero es verdad que Schelling y todos sus sus camaradas del romanticismo del idealismo las nieblas las nieblas románticas engendraron monstruos pero fíjate es curioso como en esto concuerdan no sé filósofos como Isaías Berlín filósofo liberal casi establece la misma genealogía que Lukács filósofo marxista ¿no? en cuanto a que el romanticismo fue una auténtica revuelta contra ciertas cuestiones contra el racionalismo por supuesto contra la revolución francesa vamos a ver el romanticismo lógicamente arraiga también en Francia en Inglaterra en España pero yo sostengo que el epicentro es Alemania y sobre todo el romanticismo más reaccionario cuyo epicentro es Alemania Lukács dice ¿no? que bueno los románticos y los idealistas alemanes son los campeones de la reacción entonces Alemania creo que ejerce un papel hegemónico en ese asunto y claro ahí surgen porque uno eso lo planteo al inicio del libro digo no pero ¿qué carajo tendrán que ver las divagaciones románticas de Heidelberg en la ciudad de Heidelberg ¿no? en Alemania una ciudad muy bonita por cierto hace un par de años Heidelberg o como se pronuncie es muy bonita pero fue una de las cunas del romanticismo ¿qué tendrá que ver eso con el galleguismo con el catalanismo mucho mucho entonces claro no sé es verdad que la primera parte del libro es un poco más densa porque intento reconstruir críticamente los elementos más pregnantes más importantes del romanticismo alemán y del idealismo alemán y claro esa es la cuna del irracionalismo que bueno el romanticismo puede ser una cosa hermosa para la literatura claro a todos nos gustan las historias de vampiros o yo que sé o de espíritus que aparecen en los cementerios muy bonito el romanticismo literario es interesante los cuentos de Hoffman Eta Hoffman en Alemania o bueno en fin Noches Lúgubres de Cadalso bueno el romanticismo literario es hermoso hay que leerlo pero el romanticismo llevado a la política tiene una carga explosiva tremenda por varios motivos primero lo has apuntado tú muy bien el irracionalismo por ejemplo en Schelling Schelling el filósofo alemán Schelling que dice aquello de bueno resumiéndolo mucho pero de alguna manera dice Schelling las facultades intelectuales son muy limitadas mientras que la intuición poética penetra en unos abismos a los cuales nos llega la razón de alguna manera la poesía es más fuerte que la ciencia el arte la intuición poética esa cosa que nos permite conectarnos con lo absoluto con el infinito desborda las facultades intelectuales aquí se está incubando ya el irracionalismo ese apelar a lo otro de la razón a esas intuiciones oscuras sentimentales que nos conectan con unas profundidades a las que la ciencia no llega el intelecto humano es limitado la ciencia apenas llega a entender unas cuantas cosas pero el arte la intuición poética las facultades poéticas entonces ahí Selim ya está diciendo que el ser humano antes que una criatura pensante es una criatura intuitiva sintiente poetizante claro esto puede parecer que está desconectado con lo que nos ocupa pero no no sé Novalis el romántico alemán está un poco en la misma línea y sobre todo Schlegel Friedrich Schlegel que digamos perfila bien el programa romántico diciendo bueno hay que suspender las leyes del entendimiento para que la fantasía se desborde para que la fantasía esa vuele tenga un vuelo libre el ser humano tiene que fantasear antes que razonar ¿no? Estas cuestiones que ya digo para escribir un cuento puede estar entretenido cuando aterriza en el campo político la cosa empieza a ponerse bien jodida ¿no? Este sentimentalismo esta irracionalidad esta cosa ¿no? Y el romanticismo creo que de verdad que ejerció una influencia muy 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 importante en esta cuestión ¿no? Y bueno a los nazis hay que reconocer que la tradición romántica tuvo su pregnancia en los ideólogos nazis ¿no? Una tradición genuinamente germánica bueno entonces claro ese irracionalismo cuando aterriza en el campo de la historia y en el campo de la política se convierte en algo bien bien peligroso pero claro el idealismo no solo fraguó este sentimentalismo esta cosa irracionalista sino el mito de la cultura como dice bien bueno en ese libro ¿no? Y cuando uno empieza a penetrar en las obras de Herder de Fichte y cuidado también en Hegel debo reconocer que Hegel por lo menos el Hegel de las lecciones sobre la filosofía de la historia universal incurre en el mito de la cultura ese Hegel que habla porque la categoría medular aquí es el Volkheist el espíritu del pueblo claro esto vamos los ideólogos galleguistas vasquistas catalanistas los recogen o también los andalucistas ¿no? también el este chiflado ¿cómo se llama? este Blas Infante también también recoge esta idea del espíritu del pueblo andaluz en fin esto lo fraguan lo trabajan incluso Schiller también pero sobre todo Herder Fichte y esta es una esta yo creo que es el gran invento del idealismo romanticismo alemán el que ha triunfado de una manera descomunal a lo largo y ancho de Europa y en nuestra España fue recogido principalmente por los ideólogos de los regionalismos convertidos después en separatismos ¿no? esta idea del alma de los pueblos el Fall Geist el espíritu del pueblo ¿no? como esta idea de que bueno una cultura es una especie de sustancia inmutable autosuficiente una suerte de líquido amniótico que nos envuelve herméticamente una mónada incomunicable impermeable y esa cultura que es una sustancia casi eterna que la sitúan in hilo tempore en los orígenes más remotos de la prehistoria allí estaba la sustancia de la cultura gallega la sustancia de la cultura vasca la sustancia de la cultura catalana incluso la sustancia de esa cosa llamada cultura andaluza la sitúan in hilo tempore en una prehistoria casi legendaria y esas culturas son como organismos hay varias matizaciones primero se conciben como sustancias una idea totalmente metafísica ¿no? la causa sui ¿no? una sustancia que se engendra a sí misma que permanece a lo largo de los siglos su sustancia por lo menos permanece inalterable y son esas sustancias culturales las que ahora exigen salir a la palestra han estado digamos dormidas durante siglos pisoteadas arrinconadas sojudugadas pero han sobrevivido en su pureza prístina en su en su ah es una cosa casi como élfica ¿no? es como ay la cultura esa cosa sagrada milenaria que ha sobrevivido y ahora quieren aflorar ¿no? porque la cultura es preexistente a la modernidad preexistente al estado ¿no? pues bien esto está fraguado sobre todo por Herder por Fichte y es verdad que tuvieron una influencia impresionante en Europa ¿no? y todos los nacionalismos reaccionarios beben de estas fuentes los nuestros también galleguistas vasquistas catalanes es que beben pero se lo tragan a litros y lo plasman en sus obras ¿no? este mito de la cultura pero claro a no mucho tardar andando el siglo XIX se dieron cuenta rápidamente de que el Fall Geist tenía glóbulos de que el espíritu del pueblo esa cosa tan espiritualista claro el espíritu del pueblo nace como una sustancia como una idea espiritualista de una suerte de sustancia un alma un alma colectiva el alma del pueblo gallego el alma del pueblo vasco el alma del pueblo catalán era una especie de alma colectiva multisecular milenaria ancestral siempre está la pureza de lo ancestral ¿no? y empezó siendo algo espiritualista pero pero rápidamente rápidamente ese espíritu del pueblo se llenó de sangre y el espíritu del pueblo que era una comunidad espiritual rápidamente empezó a ser una comunidad consanguínea y los nuestros ya no eran sólo los que formaban parte de mi espíritu colectivo sino de mi de mi sangre y ahí empezó la cosa a ponerse bien peligrosa ¿no? cuando el espiritualismo romántico con su mito de la cultura quedó enteramente abrazado penetrado abrazado yo creo que se abrazan hay un abrazo entre el folgeist y la raza el mito de la cultura y el mito de la raza se entrelazan de una manera inestricable y eso lo vemos en los ideólogos en el nazismo porque es que las fuentes son las mismas ya sé o sea no estoy diciendo que fueran precursores del nazismo los galleguistas pero que es que beben de las mismas fuentes y esto sucedió ¿no? en el libro cuento un poco así en plan chiste anecdótico que como una especie de metáfora de este abrazo del mito de la raza y el mito de la cultura que este Chamberlain este ideólogo de origen británico que se nacionalizó alemán y es uno de los grandes ideólogos de lo que luego fue todo el tema de la raza aria en Alemania ideólogo nazi se casó con la hija de Wagner ¿no? que buena metáfora de la hija de Wagner casada con este con este racista con este Chamberlain ¿no? ahí está una especie de imagen para especificar simbolizar el abrazo que se dan el romanticismo y el racismo ¿no? y esto que le dedico hay cientos de páginas reconstruyéndolo ¿no? examinando muchos autores muchos pensadores también el capítulo que le dedico al racismo es extenso por ver como se va fraguando toda esa basura pero que todo esto aterriza en los padres doctrinales del galleguismo del nacionalismo vasco y del catalanismo pero aterriza de una manera vamos medular yo siempre digo esto claro no se trata de porque no bueno tú has ido a buscar por ahí panfletos de autores de segunda fila has ido a buscar unas revistas por ahí polvorientas en algún archivo perdido no son autores de segunda fila en artículos marginales son las obras canónicas doctrinales de estos movimientos están ahí y han sido reeditadas en múltiples ocasiones y se siguen reeditando entonces ahí está en Prat de la Riva ¿no? Prat de la Riva es un gran ejemplo ¿no? El alma catalana es verdad que su obra la nacionalidad catalana es sobre todo romántica ¿no? principalmente él habla de que el alma catalana que es una especie de alma inmortal ha sobrevolado de alguna manera a lo largo de los siglos se pierde en la noche de los tiempos ha pasado un periodo tenebroso en el que ese alma ha sobrevivido a duras penas y ahí viene un poco la cosa romántica también se ve en cómo ellos quieren reivindicar todo el folclore las viejas tradiciones los cancioneros populares las leyendas de los campesinos hay una en todos ellos hay una idealización del mundo rural porque en el mundo rural están las esencias las auténticas esencias catalanas las auténticas esencias vascas y gallegas están en los campesinos que viven en las montañas ellos han conservado en 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 sus tradiciones en sus costumbres ahí está el alma catalana ha sobrevivido a pesar de los pesares entonces Prat de la Riva dice que bueno llegamos al siglo XIX los románticos se dan cuenta de que la tradición catalana está pisoteada debe resurgir pero claro Prat de la Riva no en este libro ciertamente en este libro de Prat de la Riva que es como su obra canónica no aparece el racialismo es un libro 100% romántico también tradicionalista Prat de la Riva católico militante es un reaccionario de pies a cabeza tiene creencias medievales porque también todos estos ideólogos es verdad que utilizan el mito de la cultura como una suerte de cultura ancestral milenaria pero también les gusta ir a la edad media en la edad media también es importante y Prat de la Riva es un medievalista absoluto tiene una creencia por lo premoderno a las viejas instituciones de la Cataluña medieval que ellos fantasean y no sé qué o sea porque es que además reconstruyen la historia de manera falsa entonces ellos van a la edad media pero para falsearla claro es importante perdona que te interrumpa luego continúas bebes ahí un poquito pero efectivamente lo de la edad media posiblemente porque ahí es donde encuentran un complejo institucional que ellos de forma muy retorcida bueno claro ellos cuando hablan de las esencias que están depositadas en lo rural en los campesinos pero que esas son esencias casi eternas pero en la época medieval es donde sí que encuentran un complejo institucional al que sí que pueden remitir falseando la historia pero al que pueden remitir para exigir el reconocimiento de una supuesta soberanía que tuvieron en su momento y que bueno pues fue aplastada o perdida o de alguna manera bueno simplemente este pequeño apunte ahora continúas es súper importante ese matiz claro ellos están todo el rato hablando de que hubo una soberanía que fue aplastada y hay que recuperarla y eso es una auténtica fantasía yo cuando algunos periodistas o tal les llaman soberanistas digo soberanistas ¿de qué? muy bien de una entelequia soberanistas porque la soberanía nunca la tuvieron y no la tienen porque si la tuviesen simplemente la ejercerían si reclaman una soberanía es porque no la tienen porque la soberanía se tiene o no se tiene si la tienes te limitas a ejercerla como no la tienes la reclamas pero no reclamas una que tuviste en el pasado o sea si algún día estos hijos de su madre triunfan no habrán recuperado una vieja soberanía perdida si triunfan será simplemente porque han construido una soberanía enteramente nueva fragmentando la soberanía española pero no porque hayan recuperado una vieja esencia o una vieja soberanía esa es la fantasía que tenemos que dinamitar también pero claro es verdad que recurren al mito de la cultura al folgeist de los románticos el espíritu del pueblo catalán es cuasi eterno lo podemos remontar a los layetanos o si no nos quedamos en la edad media pero claro Prat de la Riva es un reaccionario absoluto por ejemplo uno de los grandes referentes de Prat de la Riva es Joseph de Maestre claro el campeón de la contrarrevolución son enemigos de la modernidad son enemigos de las naciones modernas de las naciones políticas modernas hijas de la modernidad y por decirlo de una manera un poco chusca son enemigos de las ideas de 1789 son absolutamente enemigos de la idea de un estado moderno ellos tienen nostalgia del antiguo régimen pero esto se ve en Alfredo Brañas en Risco etcétera en los galleguistas se ve en Sabino Arana ni te cuento y se ve en el nacionalismo catalán hay una nostalgia del antiguo régimen son enemigos del estado moderno son enemigos de la nación moderna ellos quieren recuperar las viejas instituciones medievales porque como bien dices Paloma imaginan que allí hubo una soberanía lo cual es enteramente falso pero claro decía que Prat de la Riva por poner un ejemplo tiene este esta cosa sentimental romántica de recuperar viejas tradiciones catalanas el alma catalana el folgeist eso es un espiritualismo romántico pero en Prat de la Riva también aparece el etnicismo incluso el racialismo porque de repente empieza a decir que claro nosotros los catalanes somos más arios mientras que del río Ebro hacia el sur somos asquerosamente semíticos entonces es que es impresionante esta cosa de lo semítico y lo ario lo manejan los galleguistas y los catalanistas sobre todo es verdad que en Sabino Arana no aparece eso tanto el racismo de Sabino Arana es repugnante pero no trabaja el tema semítico ario bueno hasta no de manera explícita por lo menos pero Prat de la Riva es el padre doctrinal del catalanismo es un reaccionario de pies a cabeza un nostálgico del antiguo régimen un falsificador de la historia un espiritualista un repugnante y además maneja el tema de que la sangre catalana tiene un elemento ario frente a los asquerosos semitas pero esto está luego en Pompeyo Gerer en un montón de teóricos del catalanismo esa cosa está permanente entonces bueno yo lo que hago en el libro es dedicarle un capítulo intenso al idealismo alemán con su idea de cultura que es medular para entender no sólo lo que pasa en España sino en más lugares pero para entender lo que nos pasa y el romanticismo con ese irracionalismo con ese sentimentalismo con ese odio a la razón y hay que decirlo porque son todos ellos son absolutamente antijacobinos son antimodernos es que son nostálgicos del antiguo régimen todos ellos porque entienden y perdón si me extiendo paloma tú cuéntame que me me puedo estar aquí hasta las dos de la mañana vamos a ver yo siempre lo he dicho esto lo que ponen en juego estos doctrinarios es algo así como una dialéctica de lo natural y lo artificial es una dialéctica imaginaria pero a nivel discursivo opera todo el rato lo natural y lo artificial lo artificial que es el estado moderno españa es entendida como una estructura artificiosa un armatoste artificial una suerte de máquina mal compuesta pero es una estructura artificial y por debajo de ella laten palpitan las culturas ancestrales los pueblos naturales que también se los llaman los pueblos naturales que son claro el vasco el catalán el gallego son como culturas culturas ancestrales pueblos naturales que han estado ahí y ni lo tempore siglos y siglos y siglos pero claro llegó no se sabe quién porque claro España es un normalmente apelan a Castilla pero bueno es una maquinaria artificial mientras que ellos son lo natural esa dialéctica de lo artificial y lo natural nosotros somos las auténticas culturas los auténticos pueblos naturales pero España eso a lo que ustedes llaman España dicen ellos es un artefacto artificial un artefacto además coactivo opresor y ahí viene toda esa basura de España cárcel de pueblos o mazmorra de culturas como digo yo en un momento dado claro y esto y es absolutamente esta dialéctica es la médula de su discurso pero es una dialéctica imaginaria pero así lo entienden y claro esto lo aplican incluso Castelau por ejemplo no solo al estado español sino al estado francés todo eso que Gustavo Bueno llama naciones canónicas las naciones políticas modernas Francia Italia España Portugal Alemania son armatostes armatostes artificiales son maquinarias artificiosas por debajo de ellas están las auténticas culturas por eso ellos todo el rato hablan de la Europa de los pueblos pero que la Europa de los pueblos es la Europa de las etnias es la cosa más no sé cómo decirlo o sea pretender vamos a ver cómo decirlo pretender recomponer el mapa de Europa atendiendo a criterios etnolingüísticos es la utopía más reaccionaria peligrosa y suicida que quepa imaginar pero es lo que promueven ellos desde Arnaldo Tegui a toda esta gentuza pero ya estaba a finales del 19 ¿por qué? hay que hay que redefinir el mapa porque esos estados modernos Francia Italia Alemania son máquinas artificiales que han aplastado a los auténticos pueblos naturales aquí está el tema de la autenticidad ellos son las auténticas culturas mientras que los estados modernos son artificiosos entonces hay que redefinir los mapas pero de verdad alguien de izquierdas puede llegar a entender que eso es un proyecto político saludable revolucionario deseable pero o sea es una aberración tan monumental tan peligrosa además es el regreso del etnicismo del etnicismo más peligroso reaccionario y criminal que puede haber recomponer el mapa de Europa y por supuesto el mapa de España atendiendo a criterios étnico-lingüísticos ¿en qué momento alguien pensó que eso era de izquierdas? o sea Marx y Engels estarían horrorizados absolutamente horrorizados de ver cómo partidos autoproclamados marxistas o socialdemócratas proponían destruir el Estado el Estado moderno para que afloren esas culturas que no son nada más que o sea es un nacionalismo étnico al fin y al cabo o sea ¿en qué momento? entonces bueno en esas estamos pero porque es verdad que el mito de la cultura realmente lo que envuelve es un etnicismo ellos al menos en su perspectiva se consideran que la comunidad nacional que pretenden evocar no se atreven a decirlo hoy en día de manera explícita claro porque hoy da vergüenza decir esas cosas pero cuando rascas un poquito sale ese 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 alma colectiva esa comunidad nacional que ellos imaginan imaginan la imaginan también como una comunidad consanguínea como una comunidad étnica hay un racialismo y un etnicismo ahí subyaciendo todo el rato lo que pasa que desde la segunda guerra mundial da un poquito de vergüenza hablar de raza y de todas estas cosas pero en cuanto rascas sale incluso en el sacrosanto Castelao que sí que progresista porque Castelao apoyó al frente popular en la guerra civil y claro eso ya le da no sé le da un prestigio pero tú has leído Castelao su principal obra siempre en Galicia las cosas que dice de que la unidad del pueblo gallego es una unidad racial que los gallegos somos de pura raza celta que cuando ya bajas hacia Zamora la cosa se empieza a poner turbia porque claro ya la gente de Zamora aunque tradicionalmente pertenecía al área de influencia galaica pero ya se han mezclado mucho con los moros ya la sangre de los zamoranos es un poco pestilente ese es el castelao al final apelan a la etnia apelan a que la frontera ellos imaginan que hay fronteras naturales por eso dicen y ya termino a cada cultura su estado esto los traen de la filosofía de Cigne la frontera auténtica la frontera natural viene delimitada por lo étnico lingüístico la sangre y la lengua y allá donde se establezca esa frontera natural ahí tiene que haber un estado a cada lengua su estado a cada etnia su estado pero que cosa tan aberrante que utopía tan reaccionaria y tan peligrosa como las izquierdas han comprado esto pero como vas a disolver los estados atendiendo a presuntas fronteras naturales que vienen dadas por lo étnico por la sangre por la pertenencia a la raza gallega o por la pertenencia a la raza vasca o a la raza catalana en base a esas eso vas a establecer una nueva frontera y eso eso lo puede comprar la izquierda es algo inimaginable inimaginable no porque lo tenemos delante de los ojos es atroz bueno ya ven ustedes lo sabroso que es escuchar a Jorge Polo entonces imagínense pues la riqueza de leerle con calma sentado en una butaca en tu casa con la temperatura adecuada de tal manera Jorge pues que me has ido pisando todo el guión pero bueno da igual porque yo voy a utilizar a modo de recapitulación pues algunas cosas que yo tenía apuntadas aquí habías empezado este segundo discurso tuyo pues hablando precisamente de ese solapamiento que empieza a tener lugar entre el arte y la filosofía y cómo se produce el salto a la escena política y los peligros tremendos que ello va a comportar insistimos el verdadero conocimiento de la realidad no se produce a través del entendimiento de la razón sino a través del sentimiento de la intuición de la imaginación yo ya sabes Jorge que yo vengo del mundo de las artes y toda esta idea todavía penetra profundamente dentro del gremio en la forma en que se instruye bueno o se educa a los artistas en nuestras facultades de bellas artes y de filosofía y yo hablando tú antes de la cantidad de sapos que tú te has tragado y has tenido que vomitar yo también y yo recuerdo que el último texto de crítica de arte o de comisariado de arte que yo hice fue muy hace muy justo antes de empezar con el canal de Fortunata y Jacinta pues en torno al año 2017 donde yo sostenía para que vean ustedes los sapos y culebras que nos hemos tragado todos y cada uno pues yo sostenía efectivamente esta idea el artista es ese ser especialmente dotado para hundirse en las profundidades de la realidad y extraer el conocimiento que solo es accesible para el artista de manera que luego ya a través de su propia creación es capaz de comunicar al resto de los mortales pobres idiotas que no somos capaces de sumergirnos en la profundidad por tanto yo ahí ya vemos esta idea de que el esclavo liberado de Platón ya no es el filósofo es el artista todo esto ha penetrado tú sabes que yo soy muy crítica con lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo del arte contemporáneo y es lo que está penetrando muchos de los agentes del arte contemporáneo son comisarios políticos y se les otorga esa capacidad crítica de tú eres el verdadero tú tienes el verdadero conocimiento porque tienes esa capacidad de meterte ahí en la oscuridad ¿verdad? y luego sacarla a la luz bueno esto a modo de comentario también ya nos has hablado perfectamente este punto que yo tenía aquí anotado la idea de nación cultural las tremendas consecuencias políticas a cada cultura corresponde un estado no voy a abundar en esta cuestión tengo aquí otra cita de la página 56 de tu libro también la leo esta es cortita será esta deriva reaccionaria de la escuela romántica la que provocará las mordaces críticas de Heine pues aquellos escritores románticos acabaron poniendo su talento al servicio de los privilegios monárquicos aristocráticos y eclesiásticos logrando aplacar las aspiraciones liberales y las vindicaciones republicanas también ya lo has comentado ese espanto cuando uno se da cuenta evidentemente tiene que haber una caída de caballo retirarse los velos que empañan la interpretación de lo que está ocurriendo pero efectivamente tanto tú como yo en este canal muchos otros por vías pues por donde pueden verdad están denunciando esta especie de pues de de imbricación o de simpatía de las izquierdas que han perdido realmente la idea de lo que son las izquierdas en sentido político porque evidentemente se han quedado ahí emponzoñadas en una cosa que ya incluso va más allá de las izquierdas indefinidas que decía bueno porque ya es absoluta deformidad ideológica pero bueno se han olvidado de lo que significaban las izquierdas en sentido político contra quién surgieron esas izquierdas en primer lugar y bueno pues ahora están apoyando estas posiciones absolutas como tú dices reaccionarias yo es un término que no utilizo pero me gusta que tú sí lo utilices porque es como muy esclarecedor entonces vamos a ver si consigo ya plantearte pues una segunda pregunta para darte pie a una nueva cuestión me voy a saltar todo esto sí yo hay veces que en redes sociales que en fin en el canal sí que uno intenta mantener un rigor en redes sociales pues se permite algunas licencias yo a todos estos movimientos colectivistas en el sentido de el otorgamiento de privilegios a los colectivos por encima de los derechos del ciudadano yo lo señalo como casi derecha primaria casi antiguo régimen y ese casi la única connotación que tiene es la comprensión de que el antiguo régimen efectivamente es una realidad histórica ya clausurada no puede volver pero mucho cuidado porque sí que puede y de hecho lo estamos viendo es un proceso de re feudalización de nuestras sociedades en el que se vuelve a unos particularismos que se están defendiendo en nombre de las izquierdas y eso es lo que yo creo que es auténticamente denunciable y en lo que coincidimos tú y yo ¿qué más cosas teníamos aquí? porque es que prácticamente como te digo me has pisado el guión Jorge mito de la cultura espíritus almas y culturas comprendidos en sentido sustancialista la cultura alemana el Volk alemán romanticismo el salto del romanticismo al racialismo de repente me encantó esa expresión tuya que da título a un capítulo de repente se dan cuenta de que hay glóbulos la sangre la raza la raza la sangre la lengua la cultura el hecho diferencial catalán vasco gallego andaluz canario en fin entonces dejando de lado estas características particulares mira aquí a lo mejor sí que nos puedes introducir en algo yo digo aparte de esas características particulares es curioso que hay muchísimas coincidencias tú ya has señalado una qué curioso que todas surgen instantáneamente en el mismo momento histórico y tú ya has puesto un poco la base ¿por qué? porque todo esto viene alentado por unas fuerzas unas corrientes filosófico-ideológicas unas doctrinas que se están gestando justo en un momento determinado y que simplemente bueno no simplemente quiero decir son absorbidas por estos ideólogos en cuanto a estas coincidencias Jorge yo no sé si puedes ahondar un poquito más por ejemplo en esa predilección que tienen por lo rural por el campesino como depositario auténtico de esas esencias pero luego cómo entra en contradicción eso con la realidad de estos ideólogos que muchas veces muchos de ellos ni siquiera dominaban la lengua que reivindican ah claro entonces vivían en ciudades en vez de en el mundo rural bueno no sé si por ahí puedes seguir contándonos algo claro y todo lo que has dicho antes también las dos cosas no claro porque estos movimientos son neofeudales es que claro apelan todo el rato a los reinos medievales hay un neofeudalismo bueno es un tribalismo neofeudal también ya digo Marx y Engels estarían horrorizados porque eso es un movimiento puramente regresivo es una nostalgia del antiguo régimen que es como es como estar en contra de los grandes movimientos de la modernidad que tienen que ver también con la modernidad económica la industria esto se ve muy bien en Sabino Arana Sabino Arana tiene ese ese odio a lo moderno a ver luego Sabino Arana se hizo más pragmático y el PNV tenía que buscar financiación de los industriales de la burguesía vasca pero originalmente él era un antimoderno él decía maldito fue el día en que las fábricas y los hornos llegaron a Vizcaya porque con esa modernidad económica llegaron las ideas foráneas llegó el liberalismo llegó todo aquello que pervierte la esencia de lo vasco y esto no solo está en Sabino Arana están catalanistas y galleguistas lo moderno enemigos de lo moderno de lo moderno en su vertiente política que es el Estado moderno y las instituciones del liberalismo económico perdón del liberalismo político son enemigos del liberalismo político porque son nostálgicos del antiguo régimen porque ellos sentían que sus patrias eran más felices en el mundo premoderno precisamente cuando las esencias eran rurales mira he leído estos días justo leía el libro o sea la novela de Unamuno Paz en la Guerra terminé de leerla justo ayer es interesantísima porque más allá de otros aspectos literarios de la novela lo interesante es que Unamuno ya sabes en esa novela Paz en la Guerra Unamuno relata incluso vivencias de su niñez la tercera guerra carlista el sitio de Bilbao hay a los carlistas bombardeando Bilbao y bueno salen personajes de uno y otro bando pero es muy interesante porque en varias partes de la novela Unamuno dice que esa animadversión o sea que en Vizcaya hay una secular animadversión del mundo rural frente a la villa porque Bilbao representa el mundo moderno la industria el liberalismo todos los valores de la modernidad entonces los aldeanos que viven en la profundidad de las montañas en los caseríos en esas aldeas rurales ahí están las esencias de lo vasco las esencias vascas están en el mundo rural en esos campesinos que conservan las viejas costumbres las viejas tradiciones eso es romano el propio Unamuno él lo cuenta en muchos artículos cuando era jovencito se tragó este romanticismo vasquista ¿no? y el propio Unamuno cayó en eso ¿no? en decir Bilbao la capital es una cosa asquerosamente moderna y claro la modernidad ha traído una perversión de lo vasco la esencia de lo vasco los auténticamente vascos son los que quedan en las aldeas y en los caseríos porque los bilbaínos ya se han modernizado se han hecho medio liberales son un poco librepensadores han pervertido la esencia de lo vasco y esto Unamuno lo cuenta muy bien en la contraposición carlismo-liberalismo pero claro es que es muy importante esto porque me permite enlazar varias cosas ¿no? al final de la novela Unamuno cuenta como cuando los carlistas son definitivamente derrotados y el pretendiente sale corriendo para Francia Carlos ¿no? los liberales ganan la guerra él cuenta como lo cuenta Unamuno en su novela y él dice en algún momento que esa novela tiene mucho de autobiográfico que son cosas que él vio como muchos de los carlistas más militantes cuando la guerra termina y son derrotados se pasan a las filas del nacionalismo vasco que estaba recién empezando ¿no? entonces claro es verdad que el carlismo no es exactamente lo mismo que el regionalismo pero tanto en el país vasco como en Cataluña incluso en Galicia hay un trasvase de militantes carlistas a los regionalismos de alguna manera de alguna manera los viejos carlistas encontraron refugio en el carlismo en el regionalismo es verdad que el carlismo en un primer momento era españolista ellos querían que el pretendiente Carlos fuera rey de España pero cuando son derrotados encuentran una suerte de refugio en el regionalismo de hecho en Cataluña ¿cómo se llama este tipo? Bardina Juan Bardina que era digamos uno de los líderes más importantes del carlismo catalán se pasó al catalanismo militante incluso este este Bardina en cierto momento llega a decir oye ustedes los catalanistas cuando escriben las bases de Manresa nos han plagiado porque nosotros los carlistas fuimos los primeros en defender el regionalismo y el catalanismo porque nosotros somos antimodernos nosotros somos enemigos del estado central que es jacobino que es liberal que es moderno nosotros los carlistas somos los que hemos defendido las viejas leyes los fueros las instituciones que vienen de la edad media entonces es verdad que y un amuno cuenta en esa novela como muchos de aquellos carlistas vascos vizcaínos sobre todo se pasan a engrosar las filas del nacionalismo entonces es importante también que el integrismo católico en ciertos contextos y en ciertas regiones fue también un ingrediente de estos movimientos Alfredo Brañas en gran ideólogo del galleguismo también venía del carlismo en fin y en ese sentido me acuerdo Paloma es un tema importante ahora vuelvo un poco al ruralismo pero bueno a ver ahí en Salamanca cuando discutimos con Juan Manuel de Prada sé que uno no debe hablar de una persona que no está presente para defenderse pero bueno yo no tengo o sea yo por ejemplo hace poco me he comprado una novela de Juan Manuel de Prada no recuerdo el título ambientada en los últimos días de Filipinas de cuando Filipinas era española o sea que es un tipo que escribe muy bien y yo me acabo de comprar un libro suyo pero es verdad que él si recuerdas y yo discutí con él en el turno de palabras dije bueno es que el catolicismo ha sido un ingreso no el catolicismo sino el integrismo católico más teocrático ultramontano está metido ahí en los ideólogos vasquistas galleguistas y catalanistas entonces y por ejemplo yo recuerdo el epílogo a la historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo que me recordó mucho a lo que dijo Juan Manuel de Prada cuando decía en ese epílogo Menéndez Pelayo llega a decir está hablando del futuro y del pasado de España y llega un momento a decir hiperbólicamente Menéndez Pelayo que la única unidad que tenemos es el catolicismo y añade y no hay otra yo me resisto lo que más me inquieta de la frase de Menéndez Pelayo es el y no hay otra porque claro que el catolicismo forma parte vamos consustancial a la historia de España a la historia de nuestra nación vamos en la historia del arte en la arquitectura sociológicamente España sigue siendo mayoritariamente católica pero no estoy de acuerdo con Menéndez Pelayo no puedo estarlo de que la única ligazón que pueda mantener las costuras de España sea el catolicismo porque eso es reaccionario porque entonces y es que además el propio Menéndez Pelayo sé que algunos me van a matar por ello pero es que él incluso llegó a él como buen montañés llegó a llegó a coquetear con el regionalismo cántabro porque claro si tú manejas ese discurso de que la única unidad de España es el catolicismo entonces claro el carlismo quizás me salí del tema pero creo que es importante creo que es importante porque todos estos ideólogos además de románticos y racistas eran muy tradicionalistas incluso integristas en lo católico entonces el catolicismo forma parte de nuestro ser histórico sí pero no creo yo que apelar a la unidad de la creencia católica sea lo que vaya a salvarnos de la destrucción creo que el lazo político es el que hay que reivindicar el lazo político como nación política moderna que somos España es mucho más antigua que el siglo XIX claro estos pendejos que dicen que España nació en el XIX pero ¿qué estás diciendo? claro entonces cuando aquí en América se funda la nueva España o la isla la española ¿por qué? o sea es estúpido España tiene más siglos de antigüedad pero como nación política moderna surge en el XIX y esa es la nación que tenemos que defender las instituciones de la nación política española y el Estado moderno español y ese es el lazo que nos puede salvar yo no creo como Menéndez Pelayo que la única unidad que haya porque claro hay españoles que son ateos hay españoles que son agnósticos entonces ¿qué pasa? que esos es no los incluimos en la comunidad española en la comunidad política bueno me salí del tema ¿no? pero es interesante ¿no? porque Unamuno lo ve muy bien ¿no? y es verdad que el ruralismo este atraviesa a todos estos ideólogos ¿no? de que en el mundo campesino es donde están las auténticas esencias porque las grandes ciudades son un nido de víboras modernas donde se ha infiltrado el liberalismo y el socialismo porque son antiliberales en el sentido del liberalismo político y son antisocialistas Sabino Arana que está todo el rato echando pestes del liberalismo el liberalismo pervierte a los auténticos vascos nos pervierten bueno la xenofobia el racismo la sangre vasca está siendo contaminada por los asquerosos extranjeros recomiendo una novela de Blasco Ibáñez El intruso Blasco Ibáñez tiene sus cosas ¿no? pero de verdad que esta novela cuenta muy bien como los vizcaitarras que así se llamaban al principio los nacionalistas vascos que por cierto estaban circunscritos a vizcaya no había un solo nacionalista en Guipúzcoa y en Álava ni te cuento es vizcaíno el movimiento luego ya lo amplían pero y ahí en el intruso una novela de Blasco Ibáñez se cuenta muy bien como los vizcaitarras estos eran una panda de reaccionarios xenófobos racistas que odiaban a toda esa clase obrera que iba a trabajar a los hornos de vizcaya que los pobres trabajaban 14 horas en la fábrica vivían en en chamizos en chabolas paupérrimas en unas condiciones que recuerdan a lo que Engels contaba en la situación de la clase obrera en Inglaterra entonces te das cuenta como los vizcaitarras con Sabino Arán a la cabeza además de racistas hispanófobos es que eran clasistas eran odiaban a los maquetos que eran esos asquerosos pobretánganos que venían a trabajar a vizcaya a casarse con nuestras hijas a pervertir nuestra sangre maleducados asquerosos de una raza inferior lean muy interesante si no han leído el intruso de Blasco Ibáñez leanlo pero si esto que contabas al final hay una contradicción y con esto termino lo que tú apuntabas que es medio chistosa todos estos ideólogos son urbanitas ellos no hablan vascuense ellos no hablan gallego todos estos de Murguía Viceto todos estos galleguistas vivían en las ciudades eran urbanitas de clase media o media alta que habían estudiado en la universidad eruditos porque sí que eran algunos de ellos eran eruditos nadie lo va a negar pero ellos nunca ellos se habían educado en la lengua española su lengua materna era el español los únicos que hablaban gallego eran los aldeanos que curiosamente no sabían escribir esa es la paradoja el gallego lo hablaban campesinos analfabetos que no sabían escribir y los que nunca habían escrito y hablado en gallego se hacen galleguistas y que decir de los nacionalistas pero si es que Sabino Arana su lengua materna es el español si toda su vida tuvo una una dificultad tremenda para chapurrear algo parecido al vasco al vascuense al euskera como carajo se llame entonces en fin son fabricadores de mitos son fabricadores de leyendas son racistas asquerosamente racistas mira la persona que nunca haya leído estas cosas y le dé pereza leer los primeros capítulos del libro que vaya a los capítulos y que lea que no lea a Jorge Polo que coja los entrecomillados nada más que lean es el racismo más asqueroso y repugnante que quepa imaginar ya lo veía no sé en el tema vasco pero vamos a ver cómo diablos las izquierdas españolas comunistas marxistas socialdemócratas por qué les hechiza tanto el nacionalismo vasco que como bien decías tú usando la terminología de bueno son derecha primaria el PNV es un partido de extrema derecha primaria nostálgica del antiguo régimen recuperar los fueros de la edad media que son privilegios o sea la izquierda va a defender privilegios anclados en la edad media privilegios fiscales económicos anclados en la edad media y vamos a ser cómplices y nos vamos a arrodillar ante una icurriña que es el símbolo de un tradicionalismo medievalizante teocrático pero eso eso es de izquierdas eso es de izquierdas joder si es que en el libro lo cuento que los los primeros que combatieron a los vizcaitarras a finales del 19 fueron los socialistas ahí estaba Miguel de Unamuno que tuvo su época socialista ahí estaba el diario que se publicaba en Bilbao la lucha de clases lean los artículos de Tomás Meave todos estos socialistas vascos que se dieron cuenta inmediatamente qué es lo que era el nacionalismo vasco una cosa reaccionaria xenófoba que fantaseaban todo el rato que mentían descaradamente que eran clasistas además que era la cosa más repugnante y más enemiga que puede haber de un ideario de izquierdas pues como diablos el partido socialista por no hablar de Podemos claro pero bueno el partido socialista puede ser tan claudicante y arrodillarse ante estos proyectos políticos que quieren destruir nuestro estado nuestra nación y nuestra patria entonces es que es increíble Marx y Engels se estarían revolviendo en su tumba pero si es que Marx y Engels combatieron explícitamente a toda esa ideología alemana pero como va a ser marxista defender el neofeudalismo que quiere descomponer nuestro estado en feudos pero como va a ser eso de izquierdas Marx y Engels estarían horrorizados horrorizados no bueno en fin nada tú córtame paloma que yo puedo seguir aquí hasta en fin vamos tendría aquí anotado un parrafito de la página 361 voy a leer solamente un fragmentito dice Estubal ya lo hemos visto trajo la verdadera religión junto al euskera la lengua privilegiada el euskera sería una lengua privilegiada concebida como babélica e incluso como prebabélica que exhibía su perfección al expresar los misterios profundos de la religión verdadera pero un pueblo que habla semejanta lengua no puede ser sino el pueblo elegido lo dejo simplemente ahí a modo de rúbrica de lo que nos has estado comentando y permíteme que haga primero dos apreciaciones y es que trabajas mucho al inicio de tu libro toda esta cuestión del fuerismo de los fueristas que está muy bien es muy interesante también entonces aunque tú invitas a que pasen directamente a la segunda parte pues aquellos que no tengan tiempo o les dé un poquito de pereza pero yo voy a insistir en que hay que leerlo desde el principio y este tratamiento que tú haces del fuerismo es muy muy interesante otra cosa que quiero comentar es respecto a esta cuestión del catolicismo efectivamente de Prada defendía algo así como que la esencia de España es una esencia espiritual bueno evidentemente esto es tremendamente es una cuestión tremendamente polémica y es verdad que esta cuestión de las relaciones entre España y el catolicismo pues han dado lugar a muchísima especulación a muchísimos discursos muchísima polémica y de hecho y aquí permíteme que haga este aviso es la primera vez que lo anunciamos el día 18 de marzo en Madrid el canal de Fortuna de Jacinta va a organizar una jornada única de ponencias es decir sería una especie de terceros encuentros forjados pero concentrado todo en una sola jornada y en Madrid para verse pues que la gente pueda desplazarse mucha sin necesidad de grandes viajes hoteles etcétera el tema de esta jornada es precisamente este Jorge el rótulo ya no lo tengo definido pero es precisamente las relaciones entre España y el catolicismo y buscando precisamente ese pluralismo en distintas posiciones pero teniendo en cuenta que es solo una jornada pues ya les aviso de cuáles van a ser los ponentes por un lado viene Gabriel Zarraute que efectivamente es un teólogo neotomista español joven y sacerdote es decir y él nos va a hablar él ha escrito varios libros en relación a este tema y nos va a hablar desde esa perspectiva también va a venir Jacobo Alcalde que es un extraordinario pintor y que desde otra perspectiva nos va a hablar de esas relaciones referidas precisamente al mundo del arte en las relaciones del barroco español e hispanoamericano con el catolicismo que es muy muy importante vamos a tener también a Quintana Paz Quintana Paz también estuvo en los segundos encuentros forjados y va a venir Esparza por primera vez entonces bueno yo sé que nos faltan muchas perspectivas pero como intentaremos hacer muchas jornadas pues a ver si entre todos conseguimos seguir en este debate tan interesante ¿Qué más Jorge? Yo creo que llevamos casi una hora y media de comentario nos quedan un par de cuestiones y todo lo que tú quieras incluir pero yo quiero aprovechar puesto que vives en Ecuador y además llevas ya siete años en Ecuador cuéntanos un poco cuál es esa qué diagnóstico puedes tú hacer en cuanto a los paralelismos entre los indigenismos que se están alentando desde hace décadas sobre todo desde coordenadas protestantes pero bueno ahora tú nos cuentas un poquito entre esas corrientes indigenistas que también apelan a unos pueblos originarios y los separatismos en España que hay gente que los llama abiertamente indigenismos españoles cuéntanos un poco qué relaciones has visto tú ahí viviendo en Ecuador Claro una buena pregunta aunque quería responder algo más a lo de antes así rápido porque es verdad que qué interesantes esas jornadas que vas a organizar yo sobre todo por lo de Menéndez Pelayo lo que más me inquieta de la frase de Menéndez Pelayo es cuando dice que de las ligazones posibles que sólo queda esa o que sólo o sea porque nadie va a negar que el catolicismo es un aglutinante histórico de la nación española pero me parece que es suicida suicida es poco prudente en términos políticos decir que la única ligazón que nos va a hacer sobrevivir como nación sea esa no sé si en los tiempos de Menéndez Pelayo era pertinente ahora sería un suicidio creo que no además yo me resisto pues yo soy un hombre de izquierdas y yo soy yo sí soy un heredero de 1789 mejor aún de 1793 entonces pero creo que no es prudente reconocer que España es una nación históricamente católica en su arte en sus costumbres en su sociología pero decir que el único lazo que va a mantener unidas las costuras de España el único lazo que va a impedir que se descomponga nuestra nación es el lazo católico creo que es imprudente muy imprudente y bueno voy a ir a lo del indigenismo pero es verdad que lo de Tubal es muy divertido déjame que cuente un poco porque bueno así rápido es que claro es verdad que es una vieja leyenda es una vieja leyenda claro Tubal es el nieto de Noé y que es claro que se cuenta pues bueno hay la biblia y tal después del diluvio los nietos de Noé y los hijos de Noé se expanden por el mundo para volver a repoblar el mundo y a la península ibérica le tocó venir a Tubal que es uno de los nietos de Noé claro esto es un o sea es una leyenda antiquísima Flavio Josefo ya la recoge en el siglo I este Isidro de Sevilla en el siglo VII también se refiere a ella o sea es una leyenda de la que hablaron diferentes personalidades en mucho tiempo pero es verdad que en cierto momento hay un giro y el mito de Tubal entra a formar parte del imaginario vascongado vamos a decirlo así y luego es utilizado por los nacionalistas ¿por qué? porque lo que dicen es que Tubal trajo un idioma y una religión a la península ibérica ¿qué pasa? que esa lengua que Tubal traía consigo era el vasco el vascoense y el vascoense era la lengua que se hablaba en toda la península lo que ocurre es que esa lengua que en un principio cuando Tubal la trajo consigo se hablaba en toda la península ahora ya solo se habla en el país vasco porque bueno pues la historia ha hecho que la península ibérica sufra invasiones de muchos pueblos entonces esa lengua prístina la lengua de Tubal que viene desde el arca de Noé era el vasco y el vasco solo sobrevive ahí ¿por qué? porque los vascos son el único pueblo que no ha sido romanizado que no ha sido conquistado esto es un mito ¿no? el mito de claro está el mito del vasco iberismo de que los vascos hoy son los descendientes de Tubal son los verdaderos descendientes de aquel Tubal milenario mítico legendario y además hablan la lengua una lengua milenaria una lengua bíblica toda esta fantasía bueno ahí la cuento en el libro un poco es que han manejado esas ideas y eso llega hasta el PNV en sus primeros momentos la lengua de los vascos o sea el vascuense o el euskera es una lengua divina es una lengua bíblica es una lengua casi es la lengua de Dios llega a decir algún autor ¿no? y bueno y esto es un mito que se entrelaza con otro mito ¿no? porque luego está el mito del vasco o sea del sí o sea cuando dicen que es que los vascos descendemos de los vascones pero los vascones eran los cántabros aquellos cántabros que resistieron a las legiones romanas es todo falso es todo está todo mal es todo pura mitología pero cuidado porque esa mitología ha tenido una fuerza descomunal a la hora de movilizar esto es muy importante y ahora entro a la última pregunta que me has hecho pero es muy importante esclarecer algo y es que una doctrina sea ideológica fantasiosa y mitológica no quiere decir que no tenga operatividad porque uno puede denunciar su falsedad pero da igual que tú denuncies que eso que estás diciendo es una pura leyenda como la leyenda de Hebreogán de los galleguistas es leyenda es pura literatura es pura poesía es mitología pero da igual porque moviliza moviliza y moviliza ¿no? entonces hay que desactivarlo desde el punto de vista historiográfico y filosófico pero hay que combatirlo políticamente no sirve con hacer un trabajo erudito hay que dar la cara y decir sois unos farsantes y unos xenófobos y unos racistas y unos asquerosos reaccionarios perdón ¿qué me decías? ah sí sí no es un tema impresionante el que me preguntas que voy a ser rápido porque si no te va a quedar un vídeo de siete horas paloma no puede ser pero sí yo creo que de alguna manera nuestros separatismos son una suerte de indigenismos ibéricos porque ellos también están apelando a la cultura milenaria a la cultura ancestral ellos son los pueblos originarios los que estaban ahí desde hace no se sabe cuánto hasta que llegó la malvada Castilla a españolizar es todo falso o sea pensar que la región gallega la región las provincias vascas o la región catalana alguna vez han sido ocupadas colonialmente es de una falsedad tan descomunal que da vergüenza ajena creer que algunos por ahí la defiendan pero hay paralelismos y es por comentar algo de aquí de nuestra querida Hispanoamérica si hay un peligro latente lo que algunos teóricos han llamado la segunda balkanización de Hispanoamérica sí 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 hay un cierto peligro porque el indigenismo al final se convierte en un separatismo cuando lo llevas al extremo claro que los indígenas las comunidades indígenas han sufrido maltratos sobre todo en la época republicana porque en Argentina los exterminaron después de proclamarse la república argentina por ejemplo si no quedan indígenas apenas en Argentina o quedan pocos no fueron exterminados en el virreinato de de la plata fueron exterminados bajo la república argentina pero bueno o sea me refiero que claro que las comunidades indígenas pueden tener ciertas reclamaciones de tipo económico que son justas por supuesto pero un indigenismo llevado al extremo conduce al separatismo el mejor ejemplo es en Chile es increíble ver como las izquierdas chilenas enarbolan la bandera mapuche tú ves un discurso un mitin una asamblea de las izquierdas chilenas y enarbolan la bandera mapuche ya nadie enarbola la bandera chilena Salvador Allende estaría horrorizado estas izquierdas chilenas que son indefinidas extravagantes postmodernas no tienen nada que ver con Salvador Allende porque Salvador Allende quería llegar al socialismo en la república de Chile pero la plataforma desde la cual partía Salvador Allende era la nación política chilena la república chilena en su integridad mientras que el movimiento mapuche que habría que estudiar de dónde tiene financiación lo que promueve es un separatismo quiere fragmentar el territorio chileno apelando a qué aquellos son los pueblos originarios pero qué metafísica es esa qué es un pueblo lo primero los autopercibidos mapuche porque habría que discutir quién es mapuche y quién no es los mapuches llegaron allí en algún momento de la historia expulsando a otros pueblos me refiero quién son los originarios por usar el mismo ejemplo en la república chilena quién es originario qué pasa que una persona que viva en Santiago de Chile y sea mestiza que es un asqueroso extranjero en su propia tierra vamos a hacer un análisis de sangre a ver quién es mapuche y quién no lo es yo lo he llamado esto en alguna ocasión el peligroso retorno del etnicismo es increíble ver cómo las izquierdas aquí en Hispanoamérica también cometen el terrible error de sucumbir a los hechizos del etnicismo o sea qué pasa que los map un mapuche vamos a ir a un laboratorio le vamos a extraer sangre vamos a ver si tienes un no mira tú tienes un 70% de sangre mapuche tú puedes vivir en la república mapuche pero a los que tengan un 30% los expulsamos pero qué peligroso es eso eso rompe lo primero rompe la soberanía nacional chilena fragmenta puede llegar a fragmentar territorialmente a Chile y eso es una tragedia tremenda es un despropósito que las izquierdas chilenas estén trabajando en pos de la fragmentación de su propio territorio pero es que además lo hacen apelando a la etnia a lo étnico a lo ancestral a los mapuche eso rompe la idea de ciudadanía política porque ya la ciudadanía no es una categoría política que venga dada por el estado por la república sino a la etnia o sea es peligrosísimo este resurgimiento de lo étnico pero lo increíble igual que pasa en España lo increíble es que este este rebrote étnico esté esté defendido por los que se autoproclaman de izquierdas incluso comunistas pero que comunista chileno va a querer fragmentar su territorio nacional que va a pasar con las riquezas los recursos naturales o sea como un comunista va a estar a favor de quebrar el estado y la república chilena pues el indigenismo en Hispanoamérica hay ese peligro también en Perú está habiendo algún movimiento hay una especie de rechazo también en Perú se está abriendo una dicotomía entre el campo y la ciudad y los indigenismos del mundo rural de las provincias más digamos alejadas de la capital ya promueven quizás no un separatismo abierto pero empiezan con la autonomía empiezan con eso y puede desembocar en un separatismo más abierto como el mapuche en Perú eso rechazan a los limeños porque los limeños pues lo mismo son una gran ciudad es moderna es una ciudad mestiza mientras que no sé la raza pura es la que está en los pueblos en la sierra peruana hay hay movimientos latentemente separatistas en en Hispanoamérica lo interesante es que por ejemplo todos lo hemos visto y ya voy terminando la famosa entre me río por no llorar la famosa entrevista de Jordi Évole el ínclito Jordi Évole al que era presidente de Bolivia a Evo Morales están hablando de claro en Santa Cruz yo estuve en Bolivia es un país hermosísimo y es verdad que Santa Cruz que está en el oriente hacia Brasil es una provincia con ínfulas separatistas aquí en este caso no tiene nada que ver con el indigenismo son criollos o mestizos los separatistas de Santa Cruz y claro cuando Jordi Évole le pregunta oye y lo de Santa Cruz que pasa y le dice Jordi Évole pero bueno y si lo hacen democráticamente en un referéndum y Evo Morales le dice pero que dices eso es separatismo la unidad de la patria es sagrada dice Evo Morales fíjate Evo Morales que es verdad que es un tipo que está atravesado de indigenismo pachamamismo Bolivia es un país pluricultural sí 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 es pluricultural plurilingüístico y pluri pluri pero cuando se trata de defender la soberanía nacional y la integridad del territorio Evo Morales dice eso es separatismo eso ni hablar ni me lo plantees y Jordi Évole se queda pero democráticamente pero que dices pero como vas a quebrar la unidad boliviana imbécil le faltó decir mira aquí en Ecuador también hace unos meses a ver es una propuesta que era un poco extravagante pero yo vivo aquí en la provincia del Guayas y en este caso lo hizo la derecha la derecha guayaquileña de esta provincia planteó que Ecuador tenía que ser una república federal ¿por qué? porque ellos quieren construir un regionalismo aquí en Guayaquil un regionalismo ¿para qué? para tener privilegios económicos es el PNV carajo ¿qué pasó? salió Rafael Correa líder de la izquierda y dijo ese planteamiento federal conduce al separatismo lo negamos tajantemente entonces aquí tienes dos ídolos de la izquierda podemita Evo Morales y Rafael Correa diciendo que el regionalismo y el federalismo es implanteable que eso conduce al separatismo pero lo que en Hispanoamérica es reaccionario y derechista en España es bueno superprogresista aquí tenemos que ser plurinacionales plurifederales tenemos que romper nuestra nación tenemos que quebrar el estado y eso es una cosa bueno nos va a llevar al paraíso socialista subnormales pero ¿qué paraíso socialista? pero ¿qué igualdad económica vas a construir descomponiendo el territorio? en eso mira ahí Félix Ovejero es un filósofo también interesante vivo y desde desde otros desde otras premisas también combate esto diciendo pero vamos a ver una nación además de unas tradiciones unas instituciones todo esto pero también es una unidad de distribución es decir si somos de izquierdas si somos socialistas o socialdemócratas y queremos redistribuir la riqueza pues tiene que haber una integridad territorial en base a o sea con solidaridad regional y provincial las regiones más ricas tienen que contribuir al desarrollo de las más pobres o sea es increíble y ya termino lo prometo como por ejemplo con el IRPF ellos ven que los más ricos tienen que pagar más impuestos lo ven en el tema de la renta a las personas y está bien yo también lo veo así pero no lo ven en el tema regional en el tema regional les encanta que los más ricos sigan teniendo privilegios es increíble pero ¿cómo lo puede? ¿y todo por qué? por la mística de la cultura no pero claro es que son una identidad cultural un sentimiento tú no entiendes los sentimientos ¿a mí qué me importan los sentimientos? o sea que cada uno como si yo me siento astronauta ya pero yo por mucho que me sienta astronauta no voy a subir a la luna entonces los sentimientos la sentimentalidad política no hay cosa más peligrosa los nazis también sentían en su corazón que pertenecían a una raza superior y eran millones millones y millones de alemanes creyeron en en su corazón en su interioridad sentimental creyeron que pertenecían a una raza superior ¿acaso ese sentimiento es respetable? ¿acaso ese sentimiento nos dice que efectivamente son una raza superior? no ellos podían sentir muchas cosas pero su sentimiento no tenía un referente objetivo era un sentimiento falso entonces ¿qué es esto de apelar a la sentimentalidad? es que se sienten vascos bueno y ya pero si me parece muy bien pero aquí nadie va a romper mi nación ni mi estado apelando a una cultura ancestral y a un sentimiento y a una o sea no sé entonces bueno en esas estamos paloma vamos a intentar dar la batalla y y bueno o sea como todo el mundo sabe y tú lo he dicho yo soy de izquierdas pero es que claro es que la batalla precisamente hay que darla para los que somos de izquierdas tenemos más trabajo porque para nosotros es más difícil convencer a los que se supone son los nuestros de que estamos embarcados en un delirio autodestructivo entonces el trabajo porque ya te llaman de todo ya eres un facha pero ¿qué facha? fachas son ellos los de la la icurriña que se cuadran ante la icurriña eso sí que son fachas carajo porque hay que decirlo ya en estos términos vulgares el PNV es facha a ver si se enteran ya bueno perdón por este énfasis final bueno dedicas precisamente el último capítulo es muy breve muy contundente yo creo que todos están comprobando pues esa la capacidad y la potencia que tienes en tu en tu discurso y en el argumentario que utilizas se me ha olvidado lo que iba a comentar ah sí una cosa que es que efectivamente muchos dirán no es que estos partidos que dicen que son de izquierdas PSOE Podemos no lo que pasa es que asimilan por puro tacticismo político esta especie de colaboracionismo con los separatismos no yo también vengo del ámbito de las izquierdas y hay que decir que no que lo que hay es realmente una penetración ideológica de consentimiento y de empatía de empatía es decir de creencia de que efectivamente ahí está la izquierda ahí está el progreso ahí está el derecho a decidir la voluntad de los pueblos en fin una serie de corrupciones ideológicas tremendas yo quiero cerrar Jorge porque bien está muy bien yo lo hago mucho con Pérez Galdós siempre lo he dicho casi todos los grandes intelectuales de estos momentos en los que están cuajándose los nacionalismos o los etnonacionalismos en España estos intelectuales que pelean con uñas y dientes contra esas formas de regionalismo que ven perfectamente los peligros que encierran daba igual por ejemplo que un Pérez Galdós pues fuera socialista en un momento socialista del PSOE que fuera amadeísta en otro momento daba igual porque todos ellos comparten la esencia de que son patriotas insobornables le pasa a Unamuno le pasa a Pérez Galdós a muchísimos de ellos incluso a Baroja aunque él también tiene algunas cuestiones ahí un poquito extrañas pero bueno tú citas aquí a Ramón y Cajal y es muy interesante porque él precisamente va a poner el dedo en esta diferenciación que tú has hecho antes mientras que los indigenismos en Hispanoamérica normalmente viene de clases de pauperadas materialmente realmente marginadas con muchísimos problemas los separatismos en España vienen precisamente de las clases más privilegiadas de las regiones más privilegiadas es decir estamos hablando de la alta burguesía industrial de las regiones más privilegiadas a través de aranceles de proteccionismo secular que viene precisamente consentido por el Estado Central por Madrid entonces voy a citar a Ramón y Cajal y a recomendar la serie de Radio Televisión Española sobre Ramón y Cajal vale que es de hace ya varias décadas no recuerdo exactamente el año y advertía contra el separatismo disfrazado de regionalismo y dices tú páginas lúcidas pero desasosegadas en las que observaba Ramón y Cajal con estupor como las provincias más vivas mimadas y privilegiadas esto son palabras del propio Ramón y Cajal se estaba refiriendo al país vasco y a Cataluña pues bien estas provincias vivas mimadas y privilegiadas le echaban en cara a la paupérrima Castilla y maltratada Castilla su centralismo avasallador el rico recriminándole paso página al pobre el potentado reclamándole al miserable es indiscutible y aquí tú continúas que la burguesía vasca y la burguesía catalana acumularon su capital gracias al malvadísimo Estado es decir esto lo pones tú ya en clave de ironía y así es en fin así es que es tremendo es tremendo Jorge no sé si quieres apuntar algo ya para reivindicar nada no es un cierre magnífico con Ramón y Cajal además eso lo escribió en los últimos momentos de su vida o sea muy poco antes de morir y él decía claro como el regionalismo al final es una piel de cordero debajo de la cual se esconde el lobo separatista pero esto lo vieron gente no sé esto como se llama la escritora gallega Emilia Pardo Bafán ella lo dice a mí me encanta la lengua gallega me encanta Rosalía de Castro está muy bien que estemos recuperando todo este folclore gallego toda la poesía gallega incluso que haya novelistas que escriban en gallego pero decía cuidado porque este resurgir folclórico y filológico enseguida y fíjate cuando lo decía Pardo Bafán en finales del XIX decía es muy fácil que este regionalismo puramente literario se deslice subrepticiamente y luego ya explícitamente al regionalismo abiertamente separatista ya lo advirtieron gente Sánchez Moguel el gran historiador que fue director de tesis de un amuno cuando le nombran miembro de la Real Academia de la Historia un discurso en 1888 que de una manera muy temprana Sánchez Moguel ya les caló dijo estos pseudo historiadores ¿cómo dice? sí estos pseudo historiadores regionalistas fabricando mitos embustes manipulaciones tergiversaciones lo que persiguen es la fracción o el fraccionamiento de la patria común o sea lo vieron gente muy lúcida como Sánchez Moguel Pardo Bafán bueno otros muchos Juan Valera en fin muchos muchos ¿no? y bueno y es que efectivamente claro nuestras izquierdas o autoproclamadas izquierdas escuchan España y ven a Franco y a Primo de Rivera oiga ¿no? España es una nación antiquísima España el nombre de España ha sido invocado con rabia y con amor por García Lorca que es un icono vuestro García Lorca que amaba los toros y las procesiones de Semana Santa pero bueno pero por Miguel Hernández el poeta del pueblo Miguel Hernández rojo rojo y español con ese grandísimo poema Madre España Manuel Azaña Besteiros o sea ¿qué pasa? todos esos dirigentes de la república o escritores de izquierdas cuando decían España eran unos asquerosos fascistas pero estáis locos pero pero estáis pero ¿cómo os habéis tragado esa basura? pero ¿por qué? hablar de España y estar orgulloso de ser español y defenderla la integridad de nuestra nación nos convierten pero que no que los reaccionarios son los que quieren romper España a ver si se enteran algunos y bueno dejamos aquí Paloma reaccionarios contra los grandes logros de la nación en sentido político de la nación política española que fue digamos una vez más un hallazgo de las izquierdas no de la derecha ni de las derechas has citado a esta semana antes de un amuno leí la fontana de oro de Galdós que maravilla que bien escribe Galdós y claro a mí me daban ganas de ir allí con él lo puse por ahí en redes sociales en el retrato de Riego y sacarlo por la plaza mayor de Madrid viva el liberalismo carajo y claro sí pero no ellos no sé en qué fantasía viven de verdad no lo puedo entender bueno nosotros ya no lo vamos a tratar aquí Jorge de hecho yo creo que ha resultado tan jugosa la conversación y que nos han quedado tantísimas cosas por tratar por ejemplo nos quedan dos cosas importantes por tratar quiero decir que a lo mejor te invito en otra ocasión cosas importantes que nos quedan por tratar que ya está analizado por mucha gente pero bueno lo podríamos hablar tú y yo aquí es cómo se produce dónde y cuándo y con qué intereses bajo qué digamos qué guía se produce la transformación ideológica precisamente de esas izquierdas en izquierdas abiertamente separatistas eso es una cosa que es un tema a tratar y luego poniéndonos ya en el presente en marcha cuáles son esos intereses internacionales ya hablamos nos ponemos en el plano de la geopolítica a la que le interesa que sacan rédito precisamente de toda esta fragmentación política en España y en otros lugares del mundo el separatismo no es exclusivo de España pero bueno en España digamos que tenemos un bagaje que viene ya de tiempos seculares y que además pues está ahora mismo vivísimo no hace falta recordar que el separatismo era absolutamente residual hasta hace muy poquito tiempo y reverdece precisamente de mano de estos partidos autoproclamados de izquierdas entonces Jorge nos quedan esos dos planos de análisis a lo mejor te convoco en otra ocasión para analizarlo juntos y pues estupendo te tomo la palabra cuando quieras muchísimas gracias gracias por tu tiempo yo creo que nos hemos puesto en dos horas de conversación estupendo un fuerte abrazo un abrazo desde España un verdadero placer nos vamos a despedir como siempre agradeciendo su apoyo su generosidad a todos los seguidores y mecenas del canal especialmente quiero agradecerles la generosidad porque en las últimas semanas pues ha habido bastante interés por adquirir pues algunos de los productos que tenemos en la tienda de Etsy ya sabéis que este canal no tiene financiación de ningún organismo público ni privado es exclusivamente a través de la generosidad de los mecenas de los seguidores os dejaré abajo el enlace a la tienda de Etsy donde tenemos tazas marcapáginas láminas de obras mías obras mías pictóricas originales de las que van quedando por ahí en fin que ahí os dejo el enlace y como siempre nos despedimos con la frase de Tsun Tsi si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla hasta luego Tsun Tsi 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!